Magia 100.7 Es la excepción que te ofrece más música que va ahora Y los mejores locutores No te pierdas a El Despertador De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana Con el chico Furia No te pierdas a Brenda González y Aidea Parga En Con Ellas Al Aire De 11 a 3 de la tarde Y por las tardes ponte en carrilla Con el profe y el chamuquillo Magia 100.7 Te acompaña en las noches con Robán Vásquez Solo en Magia Digital Sensacional 100.7 No te pierdas a Brenda González